Agradezcamos al Señor que hoy de nuevo nos alimenta con su Palabra Divina. Nos dice por medio del profeta Isaías. ¿A quién podéis compararme? Dice el Santo, alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército y a cada uno lo llama con su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta es su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andas hablando Jacob y diciendo a Israel, mi suerte está oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Él da fuerza al cansado, acreciente el vigor del invadido. Se cansan los jóvenes, se fatigan, tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. ¿Cómo alientan estas palabras del Señor? En primer lugar, Él no se cansa, no se fatiga. Ni cansa, ni se cansa. Cuando uno pone la confianza en el Señor, la pone en la seguridad, en la fidelidad. Nosotros nos cansamos, pero Él jamás. Podemos ser infieles, Él es el fiel. Y cuando ponemos la confianza en el Señor, vemos cómo se renuevan nuestras fuerzas, como las del águila. Corremos sin cansarnos, marchamos por las sendas de la virtud sin fatigarnos. Adviento es la época de la esperanza, la época de la alegría, la de la verdadera confianza en el Señor. Bendice alma mía al Señor, dice el salmista, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. San Mateo nos dice hoy en su Evangelio, En aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Sólo el amor infinito puede hacernos parecida invitación. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hay tanto dolor en el mundo, pero hay una solución, el amor del Señor. Los que sufren con Jesús tienen una fuerza especial. Los que llevan el yugo y aprenden del Señor a ser mansos y humildes, son los que encuentran el verdadero descanso. Se descansa en el Señor. Pero para acercarnos a Él necesitamos humildad y mansedumbre. La soberbia y la violencia nos apartan de Él. El yugo del Señor es llevadero, su carga ligera. Con la gracia del Señor podemos cumplir su ley santísima, y cada día es más fácil si somos generosos. Así como el vicio hace más difícil la virtud, así la práctica de la virtud hace más fácil el cumplimiento del deber, la fidelidad al Señor. JUEVES Hoy nos dice el profeta Isaías. Yo el Señor, tu Dios, te tomo de la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Mírate, convierto en trillo agusado, nuevo, dentado. Tillarás los montes y los triturarás. Harás paja de las colinas. Los aventarás y el viento los arrebatará, el vendavar los dispersará, y tú te alegrarás con el Señor. Te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo el Señor les responderé. Yo, el Dios de Israel, no les abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas en medio de las vaguadas manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Plantaré juntos en la estepa cipreses y olmos y aletres. Para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Cuán felices debemos sentirnos en esta mañana al oír que el Señor nos dice. Te tomo de la diestra. Te digo, no temas. Yo mismo te auxilio. Cuánto mal nos hacen los temores infundados. Y esto por no confiar en el Señor. Por no creer en Su palabra. Él nos dice que nos toma de la diestra. Que Él mismo nos auxilia. Por eso con bondad nos dice también no temas gusanito de Jacob. Oruga de Israel. Yo mismo te auxilio. Tu Redentor es el Santo de Israel. Que a lo largo de este adviento crezca nuestra confianza en el amor del Señor. En Su amor sacerdotal. En la fidelidad de Sus promesas. Que en la medida en que desaparezcan los apoyos humanos confiemos en el apoyo divino. Busquemos el brazo del Señor. Él quiere sostenernos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre y jamás. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Y el Señor en Su Evangelio nos dice hoy por boca de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos hace fuerza y los esforzados se apoderan de él. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos que escuche. Ningún elogio mejor de Juan Bautista que el que hace el mismo Señor. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Pero añade, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hay que admirar la figura de Juan Bautista, su entereza, su vida sacrificada, su valor profético, la manera como se enfrentó a los pecados de su tiempo y cómo con su muerte dio testimonio de su fidelidad a la justicia. Pero nosotros debemos sentirnos felices al saber que pertenecemos al reino de los cielos por el bautismo, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que estamos unidos con Él íntimamente. Debemos sentirnos felices al pensar en las riquezas de nuestra fe. Amemos nuestro cristianismo y caminemos siempre con el Señor. Viernes Nos dice hoy la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar, tu progenie sería como arena, como sus granos los vástagos de tus entrañas. tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Jesús es nuestro Maestro. Él, el único que nos enseña para nuestro bien. El que nos muestra la verdad, el que nos guía por un camino seguro, Él nos invita a atender sus mandamientos, a guardar su ley y nos promete darnos su paz como un río. Preocupa ver cómo muchas gentes buscan en estos días de Navidad la felicidad en cosas mundanas. Son pocos los que la buscan en el Señor. nada no es comparable con la cruz, con la luz que el Señor nos regala cuando cumplimos su ley santísima. El don del Señor más grande es su paz y Él nos la ofrece en abundancia como un río. Si en esta Navidad estamos muy cerca del Señor, si lo amamos mucho, si nos dejamos amar por Él, si nos reconciliamos con Él, disfrutaremos de su paz y entonces podremos hablar de una Navidad feliz. Solamente en el Señor se encuentra la auténtica felicidad. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos dice el salmista ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía da fruto en su sazón no se marchitan sus hojas y cuanto emprenda tiene buen fin. Hoy nos dice el evangelista San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la gente ¿A quién se parece esta generación? ¿Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros hemos tocado la flauta y no habéis bailado? Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado ¿Por qué vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio? Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen ahí tenéis a un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios Los escribas y fariseos no comprendieron la grandeza que tenían delante de ellos la salvación del Señor obraron como niños su conducta fue verdaderamente infantil ellos no descubrieron en ese Jesús amante de los pecadores pero no del pecado al verdadero salvador al único redentor los hechos han dado la razón a la sabiduría de Dios este Jesús que fue despreciado por ellos es glorificado hoy por todos nosotros el que fue perseguido y llevado a la muerte es proclamado Señor de nuestras vidas por una multitud innumerable de cristianos la historia va mostrando como solamente en Jesús está la verdadera salvación en este sábado honremos también de manera especial a la Santísima Virgen la Madre del Señor nuestra Madre espiritual unámonos a sus sentimientos maternales a su amor a Cristo a su entrega totalmente a Él nos dice hoy el libro del Eclesiástico surgió Elías un profeta como un fuego cuyas palabras eran horno encendido les quitó el sustento del pan con su cielo los diezmó con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar tres veces fuego qué terrible eres Elías quién se te comparará en gloria un torbellino te arrebató a la altura tropeles de fuego hacia el cielo está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle para reconciliar a padres con hijos para restablecer lastivos de Israel dichoso quien te vea antes de morir y más dichoso tú que vives la palabra del Señor hace hoy un gran elogio del profeta Elías un profeta como un fuego el hombre que animado por el celo de Dios se enfrentó a los reyes perversos de su tiempo el celo del Señor lo llevó a todos los sacrificios fue el hombre verdaderamente preocupado por la gloria de Dios cuánto celo hubo en él cuánto amor al reino de Dios dichoso dice el escritor el que te ve antes de morir nosotros lo veremos con la gracia del Señor un día cuando después de cumplir nuestra misión también profética en la iglesia seamos glorificados por el Señor todo bautizado es un profeta tiene la misión de anunciar el reino de Dios de defender la virtud de fustigar el mal pastor de Israel tú que guías a José como a un rebaño resplandece ante Efraín Benjamín y Manasés oh Dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve el evangelio de San Mateo nos dice hoy al bajar del monte le preguntaron a Jesús sus discípulos ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? él le respondió Elías vendrá y lo renovará y lo renovará todo pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que lo trataron a su antojo así también el hijo del hombre va a padecer a manos de ellos entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el bautista Elías fue figura del bautista él vino a proclamar también la santidad a fustigar el pecado por eso fue inclusive llevado a la prisión y luego decapitado con el hijo del hombre es decir con Jesús obraron de idéntica manera él tuvo que padecer a manos de sus enemigos la pasión la cruz la muerte todo esto lo padeció porque debía ser nuestro Redentor hemos sido comprados con un precio muy grande la sangre de Jesús por eso nuestra gratitud debe ser inmensa y nuestro deseo de corresponder al plan de Dios debe ser muy sincero Lunes 17 Consagremos al Señor esta nueva semana preparémonos cada día mejor a la venida del Señor que nuestra Navidad sea auténticamente cristiana que en ella tengamos un encuentro muy grande con el Señor que tanto nos ama el libro de los números nos dice hoy en aquellos días Balaam tendiendo la vista divisó a Israel acampado por tribus el Espíritu del Señor vino sobre él y entonó sus versos Oráculo 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 del que escucha palabras de Dios que contempla visiones del poderoso en éxtasis con los ojos abiertos que bellas que bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel como vegas dilatadas como jardines junto al río como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente sale un héroe de su descendencia domina sobre pueblos numerosos Oráculo de Balaam hijo de Beor Oráculo del hombre de ojos perfectos Oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo que contempla visiones del poderoso en éxtasis con los ojos abiertos Lo veo pero no es ahora lo contemplo pero no será pronto avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel triturará la frente de Moab y el cráneo de los hijos de Zed Anuncio profético maravilloso de la venida del Señor Sale un héroe de la descendencia de Jacob domina sobre pueblos numerosos ese héroe es Jesús el verbo encarnado rey de reyes y señor de señores como lo llama el apocalipsis él vencerá todos sus enemigos la venida del Señor será lejana para aquel hombre para Balaam nosotros disfrutamos ya de la realización de ese misterio la encarnación del verbo hace dos mil años acampó entre nosotros el verbo se hizo hombre y se convirtió en hermano nuestro todos disfrutamos de la riqueza de esta realidad la venida del Señor enséñame tus caminos dice el salmista instruyeme en tus sendas haz que camine con lealtad enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvador y hoy nos dice el evangelista San Mateo en aquel tiempo Jesús fue al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿con qué autoridad haces esto? ¿quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó os voy a hacer yo también una pregunta si me la contestáis os diré yo también con qué autoridad hago esto el bautismo de Juan ¿de dónde venía? ¿del cielo de los hombres? ellos se pusieron a deliberar si decimos del cielo nos dirá por qué no le habéis creído si le decimos de los hombres tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta y respondieron a Jesús no sabemos él por su parte les dijo pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto nosotros no preguntamos a Jesús hoy con qué autoridad enseñó sabemos que es la verdad que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo que el Padre le ha dado toda esa autoridad y nos sentimos felices al ser discípulos del Señor al sentarnos a sus pies como María la hermana de Marta para escuchar su palabra él tiene autoridad divina es el Señor de nuestras vidas el Señor de la historia esta es la gran realidad que estamos celebrando en este adviento la venida constante del Señor Martes 18 nos dice hoy la palabra de Dios por medio del profeta Sofonías esto dice el Señor hay de la ciudad rebelde manchada y opresora no obedecía la voz no aceptaba la instrucción no confiaba en el Señor no se acercaba a su Dios entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor para que le sirvan unánimes desde más allá de los ríos de Etiopía mis pieles dispersos me traerán ofrendas aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas y no volveré a gloriarte no volverás a gloriarte sobre mi monte santo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor el resto de Israel no cometerá maldades ni dirá mentiras ni se hallará en su boca una lengua embustera bastarán bastarán y se tenderán sin sobresaltos el Señor nos ofrece hoy darnos labios puros para invocar su nombre santísimo es que Jesús el Santo viene a traer la santidad al mundo todos los cristianos somos santos desde el bautismo y estamos llamados a adquirir una santidad creciente a lo largo de todas nuestras vidas Él quiere de nosotros un pueblo pobre y humilde que confía en su nombre es decir en su poder en su amor quiere que no cometamos maldades ni digamos mentiras que no tengamos lenguas embusteras si vivimos de acuerdo con su ley viviremos sin sobresaltos disfrutaremos de su paz estaremos seguros con Él bendigo al Señor en todo momento su alianza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria cuando uno grita el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias y hoy nos dice el evangelista San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que os parece un hombre tenía dos hijos se acercó el primero y le dijo hijo ve hoy a trabajar en la viña él le contestó no quiero pero después se arrepintió y fue se acercó el segundo y le dijo lo mismo él le contestó voy pero no fue quien de los dos hizo lo que quería el padre contestaron el primero Jesús les dijo os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis en cambio los publicanos y prostitutas le creyeron y aún después de ver esto vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis el Señor viene a buscarnos a los pecadores no importa cuál haya sido nuestro pasado si aceptamos al Señor si le abrimos nuestros corazones si dejamos que sea el Señor de nuestras vidas si aceptamos las exigencias de su evangelio entonces la santidad será una realidad para nosotros tomaremos la delantera a muchos hay quienes temen acercarse al Señor porque tienen un pasado lleno de pecados no importa la misericordia del Señor es infinita Él goza celebra una fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte solamente eso desea el Señor que nosotros vengamos a Él aceptemos su gracia recibamos su perdón y seamos ungidos por su Santo Espíritu y el Señor